Muy buenas a todos, chavos y bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Rex, estamos de vuelta en el canal, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de Arena Brecaut Infinite, nuevo vídeo cargado de nueva información súper importante, no sólo para Arena Brecaut Infinite como juego, sino para el mundo de los Extraction Shooters, como por ejemplo su lanzamiento en consolas o la fecha ya por fin del lanzamiento del juego final de AVI. Chicos, discordad en la descripción, plataforma morada en la descripción, mi Twitter personal en la descripción y si os gusta Arena Brecaut Infinite o en general los Extraction Shooters dejadme un comentario y suscribiros. Chicos, como sabéis Arena Brecaut Infinite salió hace 2-3 semanas más o menos con un poquito de polémica por aquel tema de las microtransacciones y la posibilidad de comprar coins con dinero real y tal, pero aún así Arena Brecaut Infinite está más vivo que nunca y lo hemos podido ver en la Gamescom. Chicos, la Gamescom es básicamente una conferencia de videojuegos, una de las más importantes del mundo, después del Summer Game Fest y este No E3 que conocemos en junio y la verdad es que han tenido un stand muy grande, han tenido conferencias, la gente ha podido probar, han invitado a creadores de contenido y tenemos muchas noticias de las cuales hablar. Lo primero, creo que es lo más importante, es el lanzamiento en consola. Se confirmó en esta conferencia y a través de sus redes sociales que Arena Brecaut Infinite llegará durante algún momento de 2025 a las consolas de nueva generación de momento. No se sabe si llegará a PS4 y la antigua generación de Xbox, pero de momento está confirmadísimo que a Play 5 y Xbox Series llegará en algún momento de 2025. Yo creo que llegará antes de verano, es decir, llegará para mayo, abril, junio, creo que será más o menos por ahí. Tencent suele hacer las cosas muy rápido, ¿vale? Tencent es una compañía en general y todos sus estudios, Morphangames, Timmy, Tim Hade, son gente que trabaja muy rápido. Enseguida te sacan un juego, te lo arreglan, entonces yo creo que para los principios más o menos. Esto es súper importante porque consigue traer el primer extraction shooter realmente de calidad fuera del PC y fuera de los dispositivos móviles. Ahora mismo la gente que juega en consola está un poco huérfana de extraction shooters, no hay nada interesante después de que DMZ no saliese bien o que no tengan realmente nada más allá, por ejemplo, del Hunt. Creo que AVI puede ser un punto de inflexión para la gente de consola poder probarlo. Esto por un lado. Luego, que sepáis que el AVI final, el juego final, lo que es la temporada 1, sale a finales de este mismo año, 2024. Es decir, en diciembre de este año, Arena Recount Infinite estará disponible ya para PC como juego final y no como Early Access. Recordad que ahora mismo estamos en la temporada número 0 y que cuando llegue diciembre estaremos en la temporada número 1. ¿Qué va a traer este lanzamiento final? ¿Va a traer todo el contenido que está en móvil pero en PC? No. ¿Vale? Recordad que esto es un juego aparte, es un juego diferente, es un juego que no tiene nada que ver con el juego de móvil. Lo que va a traer es el nuevo mapa de TV Station, un nuevo mapa que los que jugáis en móvil lo conoceréis, un nuevo mapa que está como si fuese una torre de comunicaciones de televisión, pues fuera un plató con un montón de cámaras de vigilancia, de todo. La verdad es que está bastante bien y es un mapa bastante complicado por lo que tengo entendido. Además, van a llegar por fin los personajes femeninos, algo que por ejemplo en Talkov no tenemos y que en AVI sí que vamos a estar. Y el nuevo sistema meteorológico. Ahora mismo sabéis que siempre digamos que en AVI está soleado, siempre hace sol, no llueve, no hace nubes, no hace nada raro. Pues a partir de ahora llegan los cambios en el sistema meteorológico. Podrá ser de día, podrá llover, podrá haber nieve, podrá haber niebla, más viento. Todo eso efectivamente pues actuará y afectará de manera directa al gameplay porque ahora mismo no hay ningún tipo de sonido externo al mapa, en ningún mapa de AVI que realmente influya en cómo percibes tú el sonido. No hay viento, no hay niebla, no hay lluvia, no hay nada que se interponga en el medio, digamos. Pues a partir de ahora con la lluvia, pues evidentemente los pasos se escucharán menos, o tus enemigos te escucharán menos, con la niebla no podrás ver a larga distancia, etc. Veremos, porque ahora AVI tiene que salir en Steam. Recordad que salía digamos en su launcher para su early access y en Steam para la 1.0. Veremos qué hacen con el tema de las microtransacciones. Porque si dejan estas microtransacciones en Steam, yo sé que las reseñas que les van a caer van a ser bonitas. Lo vi en Reddit el otro día que la gente estaba, hay un hilo incluso hablando de esto, que se están como medio poniéndose de acuerdo para que cuando salgan en Steam poner reseñas hablando de las microtransacciones. Sí que es verdad que se acabó demostrando un poco que las microtransacciones que tenemos no son tan agresivas en el sentido de que 4 millones de coins son muy líquidos. Viene un tío con una pistola, la peor munición, te da en la cara y te manda a dormir. Un poco lo que pasa en Tarkov. Chicos, esta es la información que tenemos de AVI. Los que juguéis en consola y estáis deseando jugar un Extraction Shooter de calidad, estáis de enhorabuena. Viene AVI muy pronto. Yo creo que para finales de este año sabremos ya la fecha final de lanzamiento en consolas. Veremos si sale para Play 4 y la anterior generación de Xbox. Espero que sí. Aunque mucho me temo que creo que solo va a salir para la generación actual y PC. Chicos, gracias a todos por verme. Nos vemos mañana y todos los días. Dejad un fuerte like, dejadme un comentario si os gusta AVI, si os gustan estas cosas. Y mañana volvemos con un vídeo de noticias de Tarkov. Chao, chao.